San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acap Ya lo que dices, no ves que la vida es como el colombio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Cuando baja eso duele mucho, pero cuando baja eso duele mucho Cuando baja eso duele mucho, cuando baja eso duele mucho Cuando baja eso duele mucho, pero cuando baja eso duele mucho Cuando baja eso duele mucho много ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!